El principio de ser curioso es algo que debería siempre estar presente en nosotros, pero que por lo menos una vez en la vida deberíamos sentirnos curiosos para descubrir nuevas cosas y no para seguir caminando los caminos trillados que ya conocemos. ¿Esto qué es? ¿Algo que le estoy diciendo a la multitud? ¿Algo que no estamos diciendo tú y yo? ¿O algo que estoy pensando? ¿Qué es? Es algo que estoy pensando. No es ni un tú y yo, ni es un discurso a la gente. Entonces, ¿eso tiene un peso? En mi debut, entonces estoy aprendiendo muchísimo, estoy viendo el cambio psicológico que tiene el personaje, los matices y, bueno, poquito a poco formando el personaje. Trata de aunar muchas cosas que se necesita, claro, se necesita mucho tiempo de ensayos, evidentemente, porque, claro, unimos lo que es la música, el canto con el teatro, porque estas dos obras son muy teatrales. Hay mucho dramatismo en ambas, mucha fuerza. Lo que he hecho bastantes veces, los dos, tanto Tonio como Alfio, tienen una complejidad dramática grande. grande, vocalmente, tiene que estar unido con esa dramaticidad, entonces, dar el sentido, tiene que ser muy verdadero, ¿no? Ese teatro es una pasada aquí en Villamarte de Jerez, con un equipo fantástico. Y, no sé, estoy con ganas porque hacía tiempo que no venía aquí. ¿Cómo has sido hoy aquí? ¿Cuánto va a ver? Bueno, me hemos perdido la primera idea. Va con esta blusa nada más, no puedes ponerle otra blusa, porque esta es su pareja. Es un conjunto. Es un conjunto. Entonces, esta tiene que ir con esta, hay que adaptarle la blusa, si le queda muy grande a las chicas, adaptársela a la falda. Yo es que, yo, el que puse allí, el que puse allí llevaba un, no llevaba traje, pero bueno, no se lo dejo ahí. Estamos hablando de 150, 160 personas implicadas en este proyecto durante tres semanas. Estamos hablando de una orquesta de 50 personas, estamos hablando de un coro de 55, estamos hablando de 10 actores y figurantes, estamos hablando de un reparto, estamos hablando de técnicos, estamos hablando de las astras, estamos ahora mismo haciendo todas las pruebas y arriba, estamos hablando de los iluminadores, estamos hablando de todo un mecanismo empresarial que mueve un proyecto como este. Y estamos hablando, por lo tanto, de inversión y estamos hablando de creación de riqueza, de creación de puestos de trabajo, evidentemente. Es que a veces se nos olvida que las industrias culturales aportan al Producto Bruto Nacional una cantidad importante en torno a entre el 3 y el 4% del Producto Nacional Bruto. A veces se nos olvida esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!